Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día viernes en Buenos Días, Nicaragua, el juez de esa pausa comercial. Y como cada viernes nosotros les presentamos un poquito de la fauna de nuestro país, el poder conocer especies que habitan o especies que no habitan, pero habitan en este proceso planeta. Y algunas que están en riesgo de extinción, el conocer el hábitat, el desarrollo, la alimentación, cuánto tiempo llevan a vivir. Y las que están en nuestro país, el poder conocer las diferentes regiones donde se encuentran y a la vez el que seamos conscientes de cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Y esto es de la mano de un experto en la materia con nuestro estimado Eduardo Sacasa. Por eso lo dejamos con el segmento de la fauna silvestre de Nicaragua. Hoy vamos a conocer acerca del maratí. Adelante. Los manatíes son conocidos también como vacas marinas. Es un mamífero marino que llega a medir alrededor de 3.60 metros de longitud, con un peso entre 700 y 1000 libras. Su cuerpo tiene forma de torpedos, está dispuesto especialmente para atravesar con facilidad las aguas, en las que pasa su vida entera. La cabeza, cuello, tronco y cola se unen íntimamente formando un solo cuerpo cilíndrico y fusiforme. Se distingue por su cola aplanada y en forma de cuchara, y por sus dos aletas con tres o cuatro uñas. Son de color gris, en ocasiones con lunares blancos en el vientre. La piel del manatí, desnuda y rugosa, está cubierta de pelos cortos y muy esparcidos. Debajo de ella, se encuentra una espesa capa de grasa, que le protege del medio en que vive. La boca tiene el labio superior hendido. Sus partes laterales son tan móviles, que obran a manera de tijeras, y despedazan las hojas y los tallos. Numerosas cerdas rígidas y cortas cubren los labios, y actúan como verdaderos órganos táctiles. La dentadura del manatí, presenta una dentadura con algunas muelas atrofiadas, y en lugar de dientes, tiene unas placas córneas que le sirven para masticar sus blandos alimentos. Es un animal tímido e inofensivo, se ve solo o en pequeños grupos. Los manatíes son los únicos mamíferos marinos completamente herbívoros. El alimento principal del manatí, son las hierbas marinas y plantas acuáticas, que crecen en lugares poco profundos y cercanos a la costa o en la desembocadura de los ríos. Se alimentan de unas 60 tipos diferentes de plantas, como hojas de mangle o algas, por ejemplo. Para ello, usan el labio superior, que está dividido. Un manatí adulto puede comer normalmente hasta un 9% de su peso, o sea, unas 90 libras al día. El manatí es mamífero monógamo. Le toma 5 años alcanzar la madurez sexual. Luego, las hembras pueden parir una cría cada 2 o 3 años. El periodo de gestación es de 13 meses, uno de los más largos en el reino animal. Durante los dos primeros años, la madre amamanta a sus crías con sus glándulas mamarias, que están localizadas debajo de las axilas. Esta es la relación social más fuerte dentro de esta especie. Al nacer la cría de manatí, mide aproximadamente un metro y pesa alrededor de unas 60 libras. Su expectativa de vida puede llegar a los 30 o 40 años, pero usualmente su longevidad no sobrepasa los 35 años. Al manatí lo podemos encontrar en ambientes dulceacuícolas y marinos, dentro del rango de distribución tropical y subtropical. Es común en estuarios, ríos, arroyos, lagos, lagunas y bahías, pudiendo pasar largos periodos en agua salada. La turbidez del agua no es factor limitante para el manatí, ya que se puede encontrar en aguas completamente claras, así como en aguas extremadamente turbias. Prefiere en los lugares poco profundos, aunque suelen habitar en sitios con diferentes salinidades. Puede llegar a vivir tanto en agua dulce, si encuentra en ella suficiente reserva de alimentos, como en agua salada, si cerca existen manantiales submarinos, ríos o lagunas donde pueda beber. Los manatíes están en peligro de extinción y no tienen depredadores naturales, pero el hombre es el único depredador que tienen. En Nicaragua lo encontramos en números bajísimos y si se logra ver uno, puede ser en la región atlántica y tal vez en río Indio, en río San Juan de Nicaragua. Y se encuentra distribuido desde Estados Unidos hasta América del Sur. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12-canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Música Música